Música Música Representación de Sirigoyes Representación de Sirigoyes No te grabo en ti ¿No? Sigue la música, mi hija Allí está por la gente bailadora Que no suelte su paredita Para que lo siga bailado Para que lo siga logrado ¡Una pedraza! No quiero bailar muchachos La cuaracha sabrosona No quiero bailar muchachos La cuaracha sabrosona No quiero bailar muchachos No quiero bailar muchachos No quiero bailar muchachos No quiero bailar muchachos ¡Ven y baila mi rumba, da-da-da! ¡Ven y musa mi rumba, da-da-da! ¡Vos los pobres se empieza a sonar! ¡Ven y baila mi rumba, da-da-da! 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 Y donde está la gente que cuenta bailando hasta las 6 de la mañana Madre que rico Y yo me pregunto ¿Y al ser casado? ¿Dónde está la gente que quiere seguir bailando La regala de la bonita arriba La gente que quiere seguir bailando La gente que aún no se encarga La regala de la bonita arriba Yeah, yeah, yeah Y donde está la gente que quiere seguir bailando Y donde está la gente que quiere seguir bailando Ay tu y me traigo, carme, tu y me traigo Ay tu y me traigo, carme, tu y me traigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está la gente que está feliz? ¡El grito fuerte!